Música Chicos, ha llegado la hora de buscar el paspas para montar en tron Que ganas tenemos de probarlo Hay tron Hemos bajado de tron Si De esa de esa Bueno Espectacular Espectacular No es que vaya super rápido todo el camino, solo al principio haces una super arrancada Así que te deja pegado Pero mola un montón Tenta cuentas Si, luego ya va más suavetita, curvas, acelera, frena Está genial, nos ha gustado Y eso ya se ha tumbado tipo moto, mola mucho Además que te deja como así encajonadito con la velocidad y no te mueve Si, pero notas que la protección que te ponen en la espalda se mueve Y dices, que mosqueo, no me he enganchado bien Ya Está genial Está genial, muy chula Ahora el siguiente objetivo con esta atracción es montar de noche Lo vamos a intentar mañana porque hoy nos tenemos que ir al hotel a hacer el check-in Eso es Y ahora estamos aquí sentaditos para ver el desfile, a ver qué tal Lo vamos a intentar hacer el desfile Y ahora estamos pasando la próxima La de acá la tuya Lo vamos a intentar y nos vemos en una noche Ya me dice la siguiente Ya estamos aquí y ya estamos aquí en cualquier momento Y ya se va a intentar Nosotros no tenemos que ir a la serie todavía lo que pasa que no tenemos ninguna esperanza de poder montar en nada viendo las colas que hay pero bueno vamos a dar un paseíto, creo que en los jardines de adicia había poca cola, vamos a intentarlo vamos a deprimirnos viendo los minutajes 120, 60, 65 se acaban los paspas, para todas, bueno, no pasa nada hoy no tienen culé para de vacaciones esta gente qué es esto, un fin de semana si un lunes está así esto tiene que ser depresivo pues nos habían dicho que con la comida nos regalaban un helado y nos dieron una tarjeta y nos lo han cambiado por esto ya no se ve la caseta bueno, enfrente de las tazas giratorias de Winnie the Pooh vamos a probarlo, está rico de vainilla y chocolate pues vamos a pasar aquí, que solo marca 5 minutos vamos, como es un recorrido aquí me imagino que el recorrido estará llenito respira inspira expira inspira expira mis Vamos a Soarin, por fin podemos utilizar el fastpass que tenemos y menos mal porque mirad la cola. El primer fastpass que sacamos esta mañana. Nos costó 20 minutillos de cola pero merece la pena. 105 minutos, soy ahora mismo en la fila normal. ¿Lo sacas, eh? Sí. Nos han pedido los tickets, imaginamos que por el tema reventa. Ah, pero vamos aquí, dejan pasar a la gente antes de que sea su hora. Esto es un poco de descontrol. Tiene que ser espectacular porque con la cantidad de gente que hay, lo rápido que se han acabado los fastpass, la pedazo de cola que había a primera hora para conseguir el pase rápido. ¿Eso es lo más? Vamos, vamos a flipar. Bueno, pues se acabó por hoy. Nos vamos del parque, que todavía tenemos que hacer el check-in en el hotel. Nos hemos pegado un buen madrugón y como nos quedan tres días de parques por delante, hoy vamos a retirarnos prontito. Ya hemos hecho el check-in y estamos en nuestra super habitación del hotel Toy Story. Muy, muy chula. Vamos por partes. A la entrada nos encontramos con un pequeño hueco que hace las veces de armario. Perchan y tachán. Zapatillas de tres tamaños. Una bolsa de lote. Y bueno, esto por si quieres mandar algo a la lavandería. El plano. El cartel de no molestar. Una de las tarjetas para entrar a la habitación. Hay una cosa muy graciosa que pone... Privatizar. Le damos... Creemos que se corresponden con unas luces que fuera. Ahora os lo voy a enseñar. A ver, dale, fe. Sí. Exacto. Cuando pides privacidad, se enciende la luz y entonces no te molesta. Qué interesante. Bueno, ya que estamos, el pasillo. Mira qué guay. El cartelito de la habitación con el número. La alfombra. Seguimos por la habitación. Tenemos una papelera. Muy a lo Toy Story. Y hervidor de agua para hacernos cafecito y té. Cuatro botellas. Cuatro botellas de agua por aquí. Luego hay más. Una neverita. Que oye, nos puede venir muy bien. Teleplana. Esta es la otra tarjeta para entrar a la habitación. Ay, es que es muy histórico. Muy chulo. Estas serán las instrucciones del hotel. Un mueble con cajones. Por fin vamos a poder deshacer las maletas con tranquilidad. Una mesa con dos sillitas. La lámpara. No me digáis que es que no es la mejor lámpara del mundo mundial. Con Slim Key Dog alrededor. Y las camas. Pedazo de camas. Un cubo de matrimonio pero dos. Sí, 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 sí. Y luego mirad cómo mueran estas luces. Qué bonito. Estos dientes. Es que será de esta la luz. Pues se hace de luz. Y sale desorientable. Qué chulo. Como de lectura. Mira. Bueno. ¿Qué me decís de la mesilla? Es un cubo de Rubik. Que me encanta. Y anda, hojitas. ¿Son hojitas? Sí, hojitas del hotel. Qué chulo. ¿Y el boli? ¡Ah! El boli del hotel. ¡Ah! Qué chulo. ¿Quién va? ¿El cuadro? ¡Ay! Bienvenido a casa Andy. Bueno, no somos Andy pero la pared con las nubes y encima de las cortinas. Nuestros super marcianos de El Gancho. A mí a mí nos encantan. Las vistas. A ver. Pues a ver. Se queda un poquito. Se va a pegar. Estamos en la planta 7. Y vemos la punta del castillo. Allí a lo lejos. Y sí, es verdad. Yo creo que eso es Tron. La parte trasera de Tron se ve. Sí. Estoy muy iluminada. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego pues un par de un poco más. Sí, eso creemos que es. Y vamos al baño. ¿Qué nos queda el baño? Tenemos un espejo. Hola, hola. Pasamos al baño. Todo. Todo tematizado. Unos geles. La bañera. Bolsita sanitaria. Y el lavabo. Aquí está a lo mejor. Cremita. Unos vasos de Toy Story. Más jabón. ¿Esto qué es? Esto no sé lo que es. Bueno. Más botellitas de agua. Y la super maletita. Yo pensé que era laza. Y me veo que tiene hasta... Hasta un asa. Hala. Con tres cepillos. Bueno, bueno, bueno. Qué guay. Y aquí que no sé lo que hay en esta caja. Vamos a abrir. A ver qué hay. Más cepillos. Qué monos. Muy chulo. Los cepillos molan. Pero lo mejor es la caja. Pues muy chulo todo. Nos ha encantado. ¿Qué os vamos a decir? Vamos a ver si pillamos algo para la cena. Sí. Entonces aprovechamos y os enseñamos un poquito de hotel. No es una pasión pasiva. Sí. No es una habitación. Es como el resplandor, pero... Adoto esto, eh. Adoto esto, doctor. Saldría el vecino de Andy con el triciclo. Sí. Llegamos a los ascensores. Los ascensores hablan. Bueno, el número. Os recordará la cena, ¿no? Sí. Sí, qué tan mal. Os lo dije. El ascensor habla. ¿Al lobby o al Sunnyside Café? Pues al Sunnyside Café. A ver dónde nos lleva esto. ¿Para bajar no la falta de la marca? Solo para subir. Para subir se pasa la tarjetita por el lector y la tarjeta de la receta. En la 1 Por aquí Ah, está aquí Aunque hay habitaciones también Ah, a ver Sunnyside Market Y Sunnyside Café Para cosas así rapiditas Algún bollito Hi Algún refresquito Y este ya es más restaurante Vamos a echarle un ojito Aquí vemos Buenas tardes Hola Mira Mira que chulo las cometas Claro, muy chino Ahí está fuera Gooseley Gear Mañana con la luz iremos a verle Vamos a echarle un chistapito Hi A ver A ver quién por aquí Gracias.